Una directriz alcista no es ni más ni menos que una recta soporte, una recta de aceleración de los precios, donde cada vez que el subyacente cae consigue entrar dinero en el mercado. Esta recta soporte se caracteriza por construir siempre en mínimos crecientes y hemos de exigirle que como mínimo presente tres puntos de apoyo o de tangencia en la misma. En este punto la demanda es mayor que la oferta y por lo tanto el precio reacciona al alza y ahí rebota. A continuación podemos ver la impecable directriz alcista de largo plazo o primaria en la que se viene apoyando el tecnológico NASDAQ100 desde finales de 2010. Es decir, una recta de aceleración con numerosos puntos de apoyo de esta agencia que viene actuando de soporte desde hace una década.